Cada vez que sostengo tu mano así, mi corazón se pone a marchar. Eres mi amiga en quien confiar, mi amor por ti jamás se acabará. Me encanta tu cara y tu forma de reír, me encanta tu estilo y tu forma de pensar. Contigo me siento completo al fin, contigo canto desde el corazón. Te quiero más calzón, eres muy especial, más que la primavera, más que cualquier cosa te quiero yo. Te quiero, 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 te quiero a ti. Te quiero, te quiero, te quiero a ti. Te quiero a ti. Podemos bailar o jugar en el salón, pero si no estás aquí no será igual. Podemos descansar o salir a jugar, si estás junto a mí será genial. Te quiero cada día al despertar, tú eres quien me llena de ilusión. Aunque estés dormida o muy despierta, te quiero cada día donde quiera que estés. Más que la luna, yo te quiero a ti. Te quiero más que al mar, te quiero más que a mí. Te quiero. 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 Te quiero.